Los residentes del sector La Ceniza, aquí en San Francisco de Macorís, piden la intervención de las autoridades ante el incremento de la delincuencia en esa zona. Indignados con las autoridades del gobierno y la Policía Nacional, ya que en mi sector viven los atracos de noche y de día a cada momento, y la policía sabe quién es que lo hace, con nombre, lujo y detalle, pero que va, no hagamos nada porque en general manda gente que tal vez es lo que le cogen el dinero a los ladrones. Y hay que estar así porque cuando la policía llega a hacer un enllamamiento, nunca hablaba donde están y ellos lo han apresado, que la policía los llama para que ellos se vayan. Porque si nada más fuéramos nosotros, lo que estamos viendo hoy día, nada más se ve en los tiempos de Colombia como Pablo Cobal. No se puede hablar de esos temas aquí, pero lamentablemente esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. La violencia se ha empoderado, las armas en manos de personas inescrupulosas. Ya ves que todos los fines de semana 4, 5, 6, 7, 8 heridos, 2, 3, 4 balazos y no hay presos. INTN, Robinson Polanco.